Leila Kanyara, fundadora de la Asociación Somalí para la Integración en Suiza Oriental. Nuestro objetivo es facilitar la vida de los somalíes aquí y colaborar con las autoridades en su integración. Leila organiza cursos sobre cómo salir adelante en este país en la Casa de la Solidaridad. Esta fiesta se hizo para agradecerle su labor. Si tuviéramos más personas como Leila dedicadas al servicio en los temas de la integración y la vida en común, probablemente no tendríamos tantos problemas. Es tiempo de celebración, pero Leila y sus amistades presentes aquí han sufrido persecución, han perdido seres queridos y debieron escapar de su país para salvar sus vidas. Una tarde cayó una bomba sobre nuestras casas. Corrimos, huimos a Kenia. Uno piensa, quiero volver a casa, pero no fue posible. La guerra sigue en Somalia. Uba Hussein proviene de una etnia somalí que ocupa Ogadén. Nací y crecí en Ogadén, un territorio ocupado en Etiopía. El ejército presiona mucho a la gente allí. Tuve que partir. Saktia Mujadén, de niña huyó de Somalia, Suiza. Hoy saluda en dialecto suizo-alemán a los presentes. Llegamos a Zurich, fue muy duro. No hablábamos la lengua local. Es un país desconocido, no sabes qué hacer ni qué decir. Realmente es difícil. No conoce uno ni el idioma ni la cultura local. Ni siquiera se puede ir a comprar a la tienda. No entiende uno lo que hay dentro de una caja. No podemos leer lo que dice en el paquete. El clima también es un desafío. Si vienes de África, no sabemos lo que es el invierno. Realmente hay muchas dificultades de adaptación al principio. Después de llegar a este país, lloré al descubrir a un somalí aquí. Me calmó diciéndome que Suiza estaba bien, que muchos somalíes llegaban aquí, que podía reunirme con ellos. Saktia Mujadín trabaja desde hace 10 años en un hotel. ¿Le gusta su trabajo? Tiene que gustarme. Hubiese querido aprender un oficio. Era joven, pero con permiso de refugiada válido durante un año no pude. Es necesario otro que demuestre que seguirás aquí para asistir dos o tres años al aprendizaje. El patrón ve que se trata de un permiso temporal y cree que el refugiado tal vez volverá pronto a Somalia. Pero este permiso se renueva durante 10 o 15 años. Esto es un problema. Tener un oficio y un trabajo es parte del proceso de integración. Y sin trabajo, todo se complica. Uban Hussein tiene cuatro hijos en Suiza. El resto de la familia está en Nogaden. Estoy muy agradecida de poder vivir aquí. Tengo muchos amigos suizos y somalíes. Mis hijos van a la escuela, pero el hogar es el hogar. Nada puede compararsele. En Somalia, si ves a tu vecino a unos 10 metros de distancia, comienzas a gritarle ¡Hola! ¡Aquí estamos! Pero en Suiza solo debes decir suavemente ¡Hola! En Somalia tenemos tiempo para conversar con alguien media hora. No haya premio de tomar el tranvía o ir al trabajo. Pero ahora aquí decimos ¡Hola! sin detenernos. Lo que quiere decir que, si bien con piel oscura, somos suizos de corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Sí ¡Det Gracias, gracias!